Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos de nuevo a Seto Corsa Estamos con un mod de Nürburgring, la versión Tourist, de la versión de Northlife Y nada, vamos a verlo en este vídeo que tal, cambia un poquito la zona de boxes Como veis está el parking lleno de coches, no son coches 4K, las texturas son un poco así asá Pero está el parking distinto, se puede salir por otro lado distinto que ahora vais a ver Se puede atravesar una valla, tienen que quitar esa valla, es un pequeño fallo Pero bueno, vamos a ver esta versión, a ver que os parece, la tendréis abajo en la descripción También tendréis el coche, no tendréis esta skin porque esta skin está hecha por nosotros Pero os dejaré el coche original para que lo descarguéis, podéis modificarlo vosotros mismos Y nada, lo dicho, vamos a ir viendo el circuito que tal, nos vamos a ir montando por el coche Y vamos a ver que tal, llevo el alcántara puesto, el volante alcántara He estado grabando otra cosilla antes y tenía este aero puesto, no me apetecía cambiarlo El OMG o incluso el Momo Morado, que es el que le he hecho a este coche Y vamos con el alcántara, como veis el parking está lleno, lleno de gente, lleno de coches Se sale por aquí, vale, está la valla, esto es un pequeño fallito Está la valla, a ver si la quitan y en una próxima actualización Los carteles también tienen texturas reales, es una pasada porque se puede llegar a ver el mapa y todo Y por aquí está este coche que se puede traspasar, se puede salir aquí a la rotonda He estado probando y para allí no se puede ir, ni para la derecha, ni para el otro cartel izquierdo Pero está esta pequeña rotonda aquí Unos coches en medio, que los podían haber quitado y nos podíamos hacer unas rotondillas Pero bueno, esto es versión provisional supongo, irán mejorándola Y vamos a entrar por aquí, esta valla también se puede traspasar Se supone que la entrada original es por aquí Así que venga, venimos por aquí, vemos también a comisarios, digamos, ¿no? Los que están aquí gestionando un poquito el tráfico Tenemos coches aparcados, toda la zona ahí de la recta la tenemos llena de coches Una camarita por aquí grabándonos Entramos por el central, por el peaje central Por aquí el cartel de los que han hecho el mod Ah, ¿eh? Me parece que es, no conozco por aquí La entrada de si vienes por la recta, no sé, está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo esta versión Coches aquí aparcados, de los trabajadores supongo Y como veis esto también cambia un poquito Tenemos aquí la zona esta un poquito distinta Y ahora sí salimos ya para el circuito, vámonos Vamos a darle un poquito de la O al hierro este Creo que todo el circuito es completamente igual Creo que no hay ningún cambio en el circuito O he estado leyendo y no me ha parecido ver nada Pero lo interesante es el principio y el final Ya vais a ver el final también Vamos a frenar aquí pronto No he probado nada con este coche aquí Así que no sé lo que va a hacer ¿Qué va a hacer? Pues irse de lado ¿Qué es lo que le gusta? Qué raro hacer drift con el alcántara que no es redondo Y es un poco raro la zona de aquí abajo Vamos a darme ahí Y nada, tenéis abajo en la descripción, como digo, el mod Para poder utilizarlo hace falta el DLC O sea, hace falta el circuito original Que es el Dream Pack 1 de Asseto Borsa Si no, no funciona Pero podéis probarlo vosotros mismos Simplemente te añade una versión más O sea, no se reemplaza ni los anteriores ni nada Los anteriores siguen funcionando Y te da una versión más de esta variante del circuito Digamos, una variante nueva Está interesante, está muy interesante Además creo que se pueden meter hasta 55 coches Online no vamos a hacer aquí Porque sería una locura Cuantos más coches en un servidor Más de 32 Asseto Borsa Se suele poner un poco loco Pero hasta 55 coches podéis meter Con la IA igual sí que se puede probar Necesitáis un buen PC para poder correr eso Pero con la IA yo creo que sí Vemos que los comisarios Estoy fijándome que también Se han cambiado a todos Ahí tenemos otro Cuidado aquí Curva rápida Ah bueno, ahora que recuerdo Con este coche sí que estaba en este circuito No en esta variante Pero sí que estaba en este circuito Tengo el vídeo pendiente de subir creo Ah no, no, no Este ya lo subimos El de sueño de las transportes Que tengo otro grabado también Con Dani Que el día lo ha subido a su canal Pero yo no Y es el de Transfaganasan me parece Lo tengo ahí pendiente Para los días que no puedo subir vídeos Os lo traeré Los días que no puedo subir No, los días que no puedo grabar los vídeos Lo tengo ahí De reserva Tengo varios vídeos de reserva Vamos para abajo Nada, como digo Todo esto El circuito es idéntico O sea, aquí creo que no han cambiado Gran cosa Como digo Los comisarios Y poco más Frenamos pronto aquí Con cariño Vamos a tirarle aquí Un poquito Qué raro con este aro Madre mía Muy raro con este volante Me siento muy raro Tenía que haber puesto el otro Pero por pereza de cambiarlo Mira que es soltar la rasca Pero estaba aquí sentado en el cockpit Me da una pereza levantarme Lo jodido es eso Andar levantándose Y sentándose aquí En el simulador Ya Tengo la espalda hecha polvo Y lo sufro Cada vez que tengo que levantarme O sentarme ¡Eeeh! El trallazo me ha pegado ahí Madre mía Cuando estoy viendo Me fijaba ahí atrás Había un cartel también Esos me parece que los han cambiado Los carteles están todos cambiados Vienen dos carpetas en el mod Una que es el circuito La variante del circuito Y otra que son texturas Que es todos los carteles del circuito Y todo el rollo Que están todos cambiados Quieras o no Se agradece que los carteles sean reales Ese cartel de ahí también No sé Si en la versión original de De Nürburgring están Venga aquí Vámonos Me siento Muy raro con este aro ¿Eh? Muy torpe Muy muy torpe Bueno Las gradas de aquí arriba Parece que hay mucha más gente Que la normal La gente Han añadido un montón de gente también Todo el cartel de la izquierda No sé si la versión original También está También está pintado No la valla estaba con pintadas Como el asfalto No sé si en ese tema habrán tocado algo Lo que son pintadas de asfalto Y eso Pero los carteles de ahí atrás Me parecía que estaban Demasiado pintados No me sonaba haberlos visto así Bueno Frenamos pronto aquí para la subida Mucho fatal esta curva Pero bueno Vamos de paseo Simplemente charlando sobre el mod Como digo Hace falta la versión original ¿Eh? Del circuito Si no No funciona Hay muchos mods que hacen eso Que si no tienes la versión de Porsche Sobre todo O del DLC Japanese Pack Muchos mods de Drift Necesitan El DLC directamente Para funcionar Bueno Metemos sexta 210 Casi 220 Le damos aquí pronto Y como se le va el culete Kilómetro 13 Vamos a llegar al carrusel A ver si le han cambiado algo Los comisarios llaman mucho la atención El color verde ese que le han puesto Llama mucho la atención Cartel de AMG Me parece que lo han cambiado Ese no Creo que no era de AMG En la versión original de Aseto Carrusel por abajo O sea Teníamos que haberlo hecho por arriba y del lado Pero me lo he hecho por abajo Por hablar Lo siento mucho Venga vamos para la última sección del circuito Porque este coche va a ser la más divertida Curva YouTube Habrá que darle un poquito ¿No? Un poquito solo Cuidado el piano derecho Que es una pared Un trayazo que nos pega ahí Bueno Llegamos a A la fiesta Vámonos Sin freno mano Como muchos me habéis pedido Un día tenemos que hacer un vídeo De drift sin freno en mano Que me decís que tiro mucho de freno en mano Pues hay que hacer un día un vídeo Solo jugando con los pesos del coche Vámonos Curva YouTube Ha quedado bonita Eh Cuidado Que la faileamos al final Aquí sí Llega mano Pues Dani hace drift así Con este volante Con el alcántara Yo no me encuentro cómodo Con la zona esta recta Prefiero un aro redondo Abrir la mano Cerrar Y Que sea No sé Es que así No sé No sé si me entendéis Lo que quiero decir Que cuando contravolanteas De lado a lado Que simplemente Abres la mano El volante se contravolantea Está el lado contrario No sé El no ser recto Me parece un poco Incómodo Pero bueno Será acostumbrarse Supongo Bueno yo al principio Hacía drift con el de Con el del TX de serie El del Ferrari 458 Italia Que ese no es recto Ni es rígido Porque es todo plástico Arriba y abajo Bueno Le damos aquí Un poquito de gancho Estamos terminando ya la vuelta Ahora vais a ver el final Lo que cambia aquí también En el final Mini carrusel Por arriba y del lado Me he quedado muy muerto En segunda Era de tercera eso Bueno Última curva Ahora vais a ver Lo que cambia de aquí Del final del circuito Uy Quiero Vamos para allá Bueno Aquí terminamos la vuelta Y ya estamos viendo Un cártel justo en mitad Hay que pasar aquí Frenar rápidamente Que no hay mucho margen Vamos dando pisotones al freno Slow down Tenemos aquí Una intersección Para que bajemos de velocidad Esto en la realidad No está Pero está guay ¿No? A ver si bajamos velocidad Tenemos ahora aquí otra rectita Ahí vemos más adelante Mira un comisario Aquí en mitad de pista casi Vemos otras vallas por aquí Estaría bien que dejaría venir Por el camino Lo he intentado antes Antes de empezar a grabar Pero no No deja salir por la rotonda Y venir por los caminos Sería un puntazo Y bueno Por aquí tenemos dos opciones Seguir recto Que sería otra vuelta Que no vamos a dar Porque se nos alarga mucho O venir por aquí Por la derecha Y entramos por aquí Otras vallas aquí a la derecha Que tampoco están En la realidad Y ahí tenemos nuestro pit Pero nosotros vamos a entrar Por aquí De hecho Lo que vamos a hacer Va a ser entrar a este parking Para que lo veáis Que también está lleno de coches Incluso tenemos otra salida Por ahí adelante Que no he visto antes Desde el mapa Vamos a inspeccionarla Y aquí estamos ¿Qué tenemos? A ver O sea por aquí Podemos colarnos al circuito Sin pagar Vale Muy bien Ah no Hay una pared invisible Hay una pared invisible Que fail Que fail Bueno de aquí ya no vamos a conseguir salir Lo que vamos a hacer va a ser Volver a boxes en un momentito Darle un golpecito a la cámara Perdonad Vamos a dar la vueltita Por aquí arriba de nuevo Para que lo veáis Y nada Esto va a ser el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Esta versión del circuito No sé No está mal Todo el parking así lleno de coches Daba un poco de rollete Un poquito de ambiente Tanta gente Pequeño fallo Lo de la valla de aquí delante Vamos a volver a verlo Esta valla de aquí Que si la quitarían Sería un puntazo Porque es por donde salimos A pista directamente Otra cosa que vamos a hacer Para que lo veáis Atravesamos la valla Y vamos a acercarnos Con el F7 Os voy a capturar el juego Para que lo veáis mejor Y vamos a acercarnos con F7 Pues esta no es la versión De los carteles Igual al solaparse Es que yo tenía otra versión De carteles Igual al poner las dos juntas Ha habido algún problema Pero estos carteles Se ven en HD O sea se pueden llegar a leer Incluso Pero estos carteles Como vemos están cambiados Igual es que se han pisado No tiene nada que ver No sé Igual he tenido incompatibilidad De mods ahí Porque ya tenía Algo de carteles instalados Pero no sé Es un puntazo El que sean carteles reales Porque supongo que en la realidad Estarán estos mismos carteles aquí Y nada Vamos a dejarlo por aquí Por la rotondita Vamos a dar un par de vueltitas Atravesando los coches Una pena Si me la dejaría en libre Sería un puntazo también Un par de cosillas Pero Pero cosas clave Y nada Espero os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Ya sabéis Podéis apoyarlo con un buen like Suscribiros si no estáis suscritos Si os gustan los simuladores Vamos a atravesar los coches Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Adiós ¡Fight!